Siente lo que siento yo Derritiendo el frío porque vengo con mi gente De la tierra son las estrellas Y del cielo son los pioneros De las nubes salen los fuegos Los que no se apagan con hielo ¿Quién tiene miedo al sereno? No resiste ni un aguacero Báilalo que esto está bueno Muevelo que esto es un juego No quiero un trofeo gigante como Héctor Yo lo que quiero es que mi gente cante Vamos pa'lante Hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante El dinero aunque sea abundante no vale Aquí todos somos importantes Con el mismo semblante sudado y sin bañar Pero como quiera elegante Esa cadera mírala como cocina gourmet Como bacalao sin espina llovió Y esto no se ha acabado Bailamos hasta con los zapatos mojados Las caras lindas que lindas son Pa' esa sonrisa un besito de bombón Corazón de melón, melón Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja Antes de que suene el trombón No baila la calle No baila la calle Que cante mi gente No baila la calle Que cante a mi gente No baila la calle Habla pueblo, cántalo Uno, dos, de la mina Que lo baile San Juan Que lo baile La Habana Apretadito y bien sudado como en Copacabana Que mala eres Juliana Demasiado de sabrosura Como pa' no verte mañana Con lo que es caliente y la cerveza fría Deja que el alma monte la coreografía Que yo tampoco sé bailar Pero confía que aprendo Antes que salga la luz del día Muévete como tu bandera El tiempo pasa y pues nadie espera La calle está prendida Está en candela Bailando sin zapatos Con los pies a capela Con orgullo te digo ¿Dónde está mi abuela? Gracias a Maelo Y la va por la escuela Que cante mi gente Le prendo una vela Con gritos mirando Toda la favela Yeah No baila la calle Que cante mi gente No baila la calle Que cante mi gente, no baila la calle Que cante mi gente, no baila la calle Habla pueblo, cántalo La orilla y el viento no paran de soplar Y la vela no se apaga Tu maría me halla mi cintura La luna es una gota del sol Lo baila la calle, que cante mi gente Lo baila la calle, que cante mi gente Lo baila la calle, que cante mi gente Lo baila la calle, habla pueblo, cántalo Lo baila la calle, que cante mi gente Lo baila la calle, que cante mi gente